Nosotros sabemos que es la octava edición, que es una prueba de regularidad. No les quiero preguntar si saben qué consiste la regularidad, porque yo tampoco sé. Eso vamos a tener que invitar a alguien que esté metido en el automovilismo, pero bueno, para que nos explique un poquito. ¿Cómo está, Néstor? Bien, muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, la verdad que muy contento y trabajando en esto, que es el programa en Prima Argentino Histórico, pero es el programa argentino, y que... ¡Está filmando! Y que bueno, la verdad que en realidad hemos estado trabajando mucho. Anoche, como vos decías, se largó esta competencia a las nueve de la noche en Buenos Aires, y bueno, ya hoy ya están marchando a Bahía, donde va a ser la primera etapa, y la segunda que va a seguir mañana hasta Puerto Madryn, donde descansa en el domingo. Y ya el lunes, si os quiero, tenemos aquí en la ciudad de Esquel, 325 máquinas de todo tipo y color, y desde Guardina, Uriñón, hasta BKW, yo no conocí esos autos, ¿no?, porque son muy jóvenes, pero me decían que eran bárbaros, ¿eh?, de oídos, de oídos, ¿eh?, de oídos. Sí, me gusta pronunciar con el dominio, pero bueno, ¿qué es eso? No, pero la verdad que creo que vamos a vivir una linda fiesta, un lindo momento aquí en la ciudad de Esquel, a las 5 de la tarde está llegando el primero, y creo que el último está llegando tipo 8, 8 y medio de la noche, y ya noche en Esquel, más de mil personas, o sea que en realidad hay una movida muy grande, ¿eh?, ¿cómo es?, ¿esos llegan al ACA acá en... Sí, sí, el arco de llegada es así en 25 de mayo, y a Meguino, 100 metros antes van a estar parando, porque, como ustedes ya tienen un fin solidario esto, que es darle 5 kilos de alimento a la perecedora a Caritas, y en cada una de las ciudades donde paran, se estima que más o menos van a estar unas 9 toneladas de alimento a lo largo de todo su recorrido, acá van a quedar 1.500 kilos, precisamente con la gente de Caritas, y bueno, obviamente estaban felices, porque de una sola vez, digamos, juntar 1.500 kilos es muy bueno, además, bueno, ellos obviamente que lo van a repartir entre toda la zona, que depende de la apelatura de acá de Esquel, así que, la verdad que esto, es decir, esto no solo va a alcanzar Esquel, sino ellos van a llevar, que es el espacio del Zappo, Wackheim, o sea, pusiste la dirección de casa ahí, ¿no?, entre las direcciones donde se va a hacer. No, que haces, que la mía es tan larga, que no me quedé con la mía, y repetía la mierda, y bueno, qué sé yo, esto es así. Néstor, ¿cómo se van a hacer? ¿Llegan y ahí se van a mostrar las máquinas? En realidad, sí, en realidad, ellos, aparte de gente enamorada de esos fierros, ¿no?, en realidad ellos van a llegar y van a tener disponible todo lo que es el placer, el estacionamiento de Autonomic Club, también... ¿Se van a cortar las calles? Sí, 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 la gente de tránsito estaba trabajando, nos hemos reunido con ellos esta semana, van a cortar a la altura, en la calle San Martín, a la altura de lo que es Sarmiento, 25 Más y Roca, y bueno, de esa forma, en 25 Más se empieza a tener todo bien libre, como para que quienes quieran ir estacionando ahí lo puedan ver, lo puedan disfrutar o a estar, así que en realidad va a ser una gran fiesta, y esto, bueno, cada uno tiene la libertad, quienes se van al hotel se lo pueden llevar o no, en el hotel no hay ningún problema. Igual, de todas maneras, ellos pidieron el autódromo para el día martes de 7 a 9 de la mañana. Mirá, sé que había un pedido, no sé si eso está confirmado o no, sé que en algún momento se habló, inclusive en el mes de mayo, cuando estuvieron aquí, cuando estuvo la gente de la Comisión Directiva de Autonomic Club Argentino, la idea, en algún momento, inclusive desde la misma voz se la había propuesto, pero bueno, es una cuestión que seguramente si lo hacen lo definirán ellos, porque la idea es que el primer auto está saliendo de este a las 8 de la mañana. Sí, de hecho, el pedido está, porque yo estoy hablando con Sergio Hugo, si él me confirmaba este pedido, pasa que no sabía bien qué era lo que iban a hacer en el circuito, si era la vuelta, o sea, que si yo, nosotros le facilitamos, de 7 a 9 del circuito, ellos son los dueños, lo que tienen que hacer, ¿qué era? No, se le va a poner multas ahí, ¿no? Te acuro que no. Ah. No, Pirine. Bueno, eso es eso, pero le decía, no creo que la cosa haya hecho nada. Es interesante, van a ver las máquinas, me parece.